¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar Los prestos guerreros se empuñan su espada y se enlistan para pelear Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad Y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por él Es todo un honor Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán Yo tendré mi espada en alto Como la usa mi Señor ¡Viva Cristo Rey! A él nada lo ha derrotado ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Y nos reclutó Y nos reclutó Y nos reclutó Ante la rodilla se dobla Y nos reclutó Y nos reclutó ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por él Es todo un honor ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por él Es todo un honor Pelear por él Es todo un honor ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Gracias.